El gran talento y destreza de niños y jóvenes quedó demostrado en el concierto de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil Jesús Cervera Pinto la noche de este miércoles en el Teatro Juan de la Cabada. Varias melodías fueron interpretadas desde un tríptico mexicano, la cananga, la guaranducha hasta una rapsodia mexicana. Con imágenes de Leonel Medina e información de Christel Kuhn, Telemar Noticias.